Hola, el amor de mi vida Hola, mis hermosas y mis hermosos también ¿Cómo están? Hoy tenemos los recibidos del mes Tenemos los recibidos del mes de noviembre Señores, ya estamos terminando el año Oh my goodness La verdad, no me quita miedo porque parezco una malandra Ay, malandra Está loca, tú vengas loco Miren mis hermosos, esperamos los recibidos del mes en el día de hoy Y recuerden que con él venimos con un recibido de las suscriptoras Es decir, amiga, hermana, a gusto Se puede ganar un recibido con varios productos maravillosos Para que ustedes puedan probar también Van a testar y van a decir Jessica, me gusta Jessica, no me gusta Ay, miren mis hermosos Recuerden que hasta el final del video para que puedan participar Y dale la manito de me gusta Recuerda suscribirte Y ahora sí Voy a empezar con este video Y vamos a empezar rápido ¿Qué? Este me tuvo como un pobre de regalo Yo no sé qué pasó Si perdieron mi dirección Pero este mes La cosa no tuvo muy buena de regalo Para la puerta, amiga Por lo menos tenemos un recibido súper rápido en el día de hoy Realmente no recibimos muchísima cosita Hay muchas cosas que sí las recibí Y las fui compartiendo durante el mes Por acá con ustedes Con los videitos Se dice todos los días Que ya casi no tenemos Pero bueno El punto es, amiga Romana Que aquí recibí un regalito De mi gente De Hydra Sesh Hydra Sesh Estas son unas líneas nuevas Que conocí Bueno, no son nuevas Pero la conocí recientemente De productos para la piel Y aquí tenemos un protector solar En emulsión Emulsión Dice acá Son líneas específicas Ay, pero una cosa Miren Yo no utilizo esta línea La voy a investigar Porque de verdad Quiero probarla Y quiero traerla para ustedes La venden acá En República Dominicana Y aquí también viene una base Comparte aclarante Y despigmentante Y polergénica Ay, está chulo, chulo, chulo Miren por acá Es como una base Es como una base Pero es No sé cómo es Pero hay que probarla Muchísimas gracias Mi gente de Hydra Sesh Voy a probar Voy a investigar Más por sus productos Lo voy a probar Y les voy a ver Comenzando por acá Porque la verdad Me llamó mucho Mucho la intención Venimos por acá Con Radlon Retro trajo Electric Shop Collection Más color Más actitud Más impacto Vive sin límites Pero van a hacer sorprender Con nuestra colección Electric Shop 10 labiales Y 4 highlighters Tengo la pequeña impresión Que aquí no están Los 10 labiales Y aquí no están Los 4 highlighters Pero bueno Por lo menos Nos llegó Dos highlighters Y un labial De esta colección Electro Shark De Revlon Miren esta cosa Ay, que límite Miren cómo lo abro Por acá A ver Dos años más tarde Viene con Sperm y todo Miren Esta es la colección Este es uno de los Highlighters Vamos a ver Ay, tan poderoso No se va a ver La cámara Pero si ustedes Quieren un Un videíto De reseña Utilizándose Estos nuevos Highlights De Revlon Ya ustedes saben Qué tienen que hacer Solo tienen que Comentarlo Aquí abajo Miren Este estoy enseñando Como un tonicito Más rosa Dex Y uno de los Labiales Fue el Revlon Lipstick Sion Wash Pink Ese es el Pink Ay, que no puedo De la verdad Esta cosa Esta cosa No, no, no Esto me está comiendo Sinceramente Esta cosa Me está comiendo Ah, ok Miren Lo Ah, miren eso Está Está El letra Shark Miren acá Está bello Está bello Si ustedes quieren Reseña Gracias a mi gente De Revlon Ya ustedes saben Comentando acá abajo Que podemos hacer Una reseñita Utilizando esos Dos producticos Y seguimos La caja rosa Esta caja rosa Vamos a ver Que tiene por acá Para los que no conocen La caja rosa Es una caja de suscripción Mensual Aquí en República Dominicana Donde tú puedes recibir Varios producticos En tamaño De muestra Y en tamaños Reales también Y por acá Vino Ready Pots Estos son Cápsulas No La he escuchado Pero no la conozco Son unas cápsulas Para relantilizar El envejecimiento celular Ready Tops Vino Estas goticas De brillo De suave 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 Dale bien Suave 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 También vienen Aquí unas muestricas De productos Es como les dije Vienen varias muestricas De productos Vino Tanto un labial De Essie Que vino Protector solar De Babel La verdad Vienen varios productos Y en esas cajitas Y valen muchísimo la pena Porque si tú no conoces Los productos Te da chance De conocerlo Antes de comprarlo En tamaños reales Así que muchas gracias Mi caja rosa Seguimos por acá Tenemos Tu presencia Esenciales de otoño Milani Ah Estos son los labiales Milani Que por cierto Ya tenemos videos En el canal sobre ellos Que fue la reseña De esos tres labiales Se los voy a dejar Linkeado por acá Para que ustedes pasen Y vean Esto está Una chulería Estos labiales Han sido De verdad Una cosa Fascinante Para esta temporada Así que les voy a dejar El link aquí arriba No voy a hablar Muchos de ellos Pero que ustedes Vayan a ver videos En seguida Ok Y seguimos por acá Vino Productico El resino Conoce los nuevos aceites Del laboratorio Capilo Resino Coco Y almendra 100% puro Justo Lo que tu piel Y tu cabello Necesita Tenemos por acá Las nuevas presentaciones De aceite Del laboratorio Capilo Muchísimas gracias Déjenme compartirlo Aquí con ustedes Este es El de aceite De coco Míralo por acá Ah 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 Tenemos por acá El de Almendras Esos son 100% puros Y tenemos El de ricino El de ricino Es muy bueno Para las cejas Las pestañas Y de Más Muchísimas gracias Mi gente De laboratorio Capilo Por estos Por estos Ay Dios Mío Yo tumbé Ovejo Aquí Carreguero Tenemos por acá A mi gente De comunidad Inesa Te invita a probar Freeze Heads Three Deep Strength De semi 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 Permanent Estilo Spray Laceador De spray Spray Laceador En spray Acompañado Del cepillo De Conail RD Cuéntanos Tu experiencia Por acá Vino Este cepillo De Conail Mirenlo aquí No sé Hay que buscarlo A ver cómo funciona Este cepillo Pero está muy interesante Está muy interesante Y vino Entonces El spray Laceador Fijador De John Frieda Así que lo voy a probar Si ustedes han probado Déjenme saber Lo que abajo Pero me llamó Mucha La Tiene el seguro Y así que Quítale el seguro Porque No le quita el seguro No Funciona Mi amor Así En un spray Fijador Muchísimas gracias Mi gente De John Frieda Voy a probarlo Si ustedes quieran Te lo enseñan También Déjenmelo aquí abajo Y Por último Tenemos a nuestra gente De Uriesh Tu piel Merece El mejor Trato Tu bolso Está demasiado A mí me encanta Cuando me mandan Tu bolso Porque De verdad Como soluciona Muchísimo Muchísimo La vida Vino con esta Neste Ser Maravillosa Con Varios Producticos De la marca El agua Thermal De ellos Que súper Me encanta Vino con Varios Productos Por cierto Tenemos También Productos Probando Esta Línea De Productos De Uriesh Aquí en el canal Les voy a dejar Linkeado Para que Ustedes Vayan Por allá Probé Algunos Producticos De ellos Y Di mi Primera Impresión Así que Corran Para que Lo puedan Ver Y Vino Varias Cositos Que Ya Estaré Probando Durante Lo Que Va De El año Muchísimas Gracias Mi Gente De Uriesh Por Este Detallito La Verdad Que Este Y Este Bolso Está Lo Máximo Ahora Que Vienen Muchos Muchos Viajes Muchísimas Gracias Y Ahora Sí Estamos Navidad Entonces Estamos Como Así Para Cambiar Vamos A Tener Los Recibidos De Las Suscriptoras Si Ustedes Seguen Hasta Que Final Vino El Televulto Lo Recibido Así Que Mis Hermosas Tenemos Por acá Unos Regalitos Maravillosos Para Una De Ustedes Son Diez Producticos Y Les voy a Mostrar Más 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 Tenemos Margarilla De Tux De Orbeez Tenemos Mascarillas Tenemos Labiales Tenemos Línea Completa De Champú Y Acondicionador Tenemos Demasiado Son Diez Producticos Para Una De Ustedes Y Es Súper Fácil Participar Como Todos Los Meses Solo Tienen Que Estar Suscritas Aquí En El Canal Activen Las Notificaciones Y Síganme En Mis Redes Sociales Soy Jessica En Todos Laos Síganme Ahora En Instagram Porque En El Isostari Estaré Anunciando A La Ganadora En La Fecha Que Les voy Dejar Aquí Abajo En El Es Súper Importante Que Estén Atentos Mi Hermosa Estén Atentos Puta Estaba Ruida De Participar Pero Dense Súper Atentos Porque Por Allá Voy Anunciar En La Fecha Que Les Pongo Aquí Abajo El Día De La Ganadora Para Que Se Lleven Estos Producticos Si Lo Puedo Probar También En Su Casa Puedo Hacer Un Recibidito Y Decirme Que Les Pareció Así Que Mis Hermosas Suerte A Todas No Olviden También Utilizar El Hashtag Yo Participo Y Dejame Un Comentario Aquí Abajo Cuántos De Estos Productos Maravichosos Ustedes Les Gustaron Con El Hashtag Yo Participo Y Listo Mis Hermosas Ya Están Participando Para Ser La Fortunada De Los Recibidos De Este Mes De Noviembre Así Que Mis Hermosas El Mes De Diciembre Va Dámido Pero Yo Creo Que A Ves De Diciembre Viene Con Un Super Mega Primo Así Que Mis Hermosas Un Mega Big Beso Queden Con Dios Y Nos Vemos En El Próximo Vídeo Chau